Sin dudas que hoy es un día para homenajear a las mujeres. Aprovecho la fecha para agasajar a nuestras madres, abuelas, a nuestras esposas, a hermanas, a hijas, a nuestras amigas, a nuestras compañeras de trabajo, a todas las mujeres que nos sostienen en el día a día. Pero es un día, a propósito de la fecha, para reflexionar sobre el espacio de la mujer, fortalecer su rol, repasar las acciones de responsabilidades públicas y cotidianas, para acompañarlas en su función de madre, en su crecimiento profesional y laboral, en el reconocimiento de los espacios con una mirada inclusiva y protectora, trabajando a conciencia en la aplicación de políticas que disminuyan las estadísticas de violencia de género y de femicidio, que nos espantan todos los días por la tele. Feliz Día de la Mujer. Sí, sin dudas, que todas tengan el mejor de los días. Les dejo un afectuoso saludo. Feliz Día de la Mujer.